En nuestra opinión, que hemos sido muy críticos, las políticas que descansan exclusivamente en el ajuste pueden condicionar muy seriamente la evolución futura de Europa y de cada una de las economías de los países que la integran. Y, por otra parte, están suponiendo una apuesta en cuestión de elementos básicos del modelo social europeo. No compartimos desde la Confederación Europea de Sindicatos la tesis que descansa en la idea de que Europa, en un marco de economía globalizada, no puede competir sosteniendo libertades y sistemas de protección social, los elementos que han configurado el estado del bienestar en la Unión Europea. Antes, al contrario, creemos que más cohesión social que deriva de los pujantes sistemas de protección social europeo han preservado a Europa de males mayores, los que podrían haberse manifestado en una crisis de la alta intensidad como la que estamos padeciendo. La construcción europea debe asentarse, por lo tanto, en ellos y en el derecho del trabajo como elemento motor, restableciendo la primacía del derecho del trabajo sobre el derecho mercantil, o sobre la mercantilización de las relaciones económicas, políticas y sociales. Nos parece que sería muy importante que la cumbre de mañana recuperase la agenda del G20 de Londres en lo que hacía a la necesidad de establecer nuevos elementos de control, de regulación del sistema financiero internacional, sobre la institución social y de regulación del sistema sanitario de los pujantes.